¿Como caminas? ¿Quieres? El camino a la normal ya Hasta voy a ser un 4 ya ¡Pinchido wey! ¡Pinche 4! ¿Ya vio? ¡A huevo! Dios mío señor, amarre la... ¡Espera! ¡Pinche 4! Lo amarre usted, lo amarre yo Me cago de puro coraje No mames, no graben wey Dijimos que no nos llevan a grabar ni maldición ¿Qué dijimos? ¿En dónde estamos? ¿Que no estamos en mi escuela? ¡Pinchido! ¡Pinchido! ¡Pinchido señor, no estamos en mi escuela! ¡Ah! Yo le digo a la fecha del video Yo vine porque me convenció ¿Verdad Omar? No No me caes que a puto ¡Ajá! Con el piborito no te crees en la piedra de ma wey ¡Uuuuy! ¡No te voy a desamorrarle! ¡Venga, es super cacho culero! Si me la muerda yo no la siento ¡Pack!